¿Sabe por qué no vendíamos a crédito? Porque no queríamos engañarlo. No habíamos encontrado la fórmula para evitar que después de no sé cuántos pagos chiquititos, usted terminara pagando casi el doble. Después de muchos años de estudio, en Viana le ofrecemos el crédito más barato de todos. Yo también soy ama de casa. Por favor, haga cuenta. Conozca a Viana Fía, un plan de crédito de adevera. Viana, ahora también fiado, el precio más bajo garantizado. Gracias.